La Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, vuelve a ser el blanco de las críticas por su actuación en las inundaciones, o en realidad, por la inacción. Mientras funcionarios y ministros están en la zona, la recorren, la responsable del medio ambiente, no, no ha ido. Cuando fueron los incendios en el sur, María Julia Alzogaray tuvo una curiosa posición, y el saneamiento del riachuelo debió diferirse hasta 1999. Un exfuncionario del área, Héctor Dalmau, no entiende a María Julia. Un viaje es temporáneo porque está en pleno problema, y en vez de quedarse aquí a analizar, aunque la critiquen desde el lugar, cómo funciona la naturaleza cambiada por el hombre, porque es un problema absolutamente ecológico, está lejos. Eduardo Dualde dijo que si en su provincia ocurriera algo similar, el responsable debería estar en el lugar de los hechos. Ahora, eligiendo otro lugar, pero manteniendo el estilo, dice, estoy al pie del cañón, desde Nueva York, a 10.000 kilómetros del litoral. Si uno no vive el país, indudablemente no lo puede solucionar. Gracias. 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 Gracias.